Hola a todos, estoy aquí con Enel Balenciano. Hola, Enel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo hacer de Emelé a West Ham? Bueno, mi salto fue de Emelé al Pachuca de México. Del Pachuca de México pude disputar la Copa del Mundo en Brasil en 2014. Y bueno, de la Copa del Mundo, de ahí la gente del West Ham se fijó en mí y de ahí estoy acá. ¿Qué significa para usted estar llegando a la Copa del Mundo 2014 en Brasil? Fue una Copa muy especial para mí, mi primera Copa y pude anotar tres goles. Por ahí queríamos mucho más de la selección, pero lastimosamente cosas de fútbol sucedieron que no tuvimos que venir en la primera ronda. ¿Qué es el Valencia es mejor? ¿Enel o...? ¿Cuál es el mejor Valencia? Antonio, por supuesto. Antonio ha marcado una carrera muy buena, llegando a un club muy importante como es el Manchester y se ha mantenido ahí por muchos años y yo creo que es digno de admirar eso. ¿Cómo es el fútbol? ¿En inglés es diferente de América? Sí, es un fútbol mucho más directo, mucho más de presión, por ahí acá recibes el balón y ya tiene dos o tres jugadores. En América por ahí te han jugado un poco más. ¿Eres feliz en el fútbol? Sí, sí, soy feliz, estoy contento por ahí. Me hubiese gustado jugar un poco más, pero se está disfrutando, se está disfrutando el fútbol. ¿Qué es el ídolo de fútbol? ¿Mi ídolo? Mi ídolo de siempre es Ronaldo, el brasileño. Y de Ecuador, bueno, desde que he empezado me gustaba mucho Antonio en eso. Gracias. Gracias. Gracias.